Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Monterrey vs Atlas, ¿cuándo, a qué hora y en qué canal ver en directo el duelo por la Liga MX? Comenzamos con el cuadro local, donde los Rayados son uno de los grandes aspirantes al título y se encuentran en la segunda colocación sumando 31 unidades. A uno del líder América, quienes poseen como entrenador a Víctor Manuel Bucetich, suman cuatro partidos invicto, producto de tres victorias, dos actualmente en fila y un empate, tras el 1-0 logrado ante Juárez. Mientras que del lado visitante, los zorros muestran una cara completamente adversaria en un campeonato lejos de lo esperado, a pesar de que son los bicampeones del certamen donde están 17 con 10 puntos, a tan solo un empate de no llegar a la reclasificación. Los liderados por el argentino Diego Coca llevan ocho duelos sin ganar, producto de tres igualdades con cinco derrotas, dos de estas actualmente en fila, tras el 3-1 padecido contra el Atlético de San Luis. ¿Cuándo, a qué hora es el juego entre Rayados de Monterrey vs Atlas por la Liga MX? El partido Rayados de Monterrey vs Atlas se llevará a cabo este sábado 17 de septiembre desde el estadio BBVA, por la jornada 15 del torneo de apertura 2022 de la Liga MX. El juego entre los Rayados de Monterrey y el Atlas comenzará a las 19 horas con 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. Rayados vs Atlas, cómo y por dónde ver en vivo por la Liga MX. El duelo entre Rayados de Monterrey vs Atlas se transmitirá en vivo y en directo por Fox Sports Premium y Fanatis hacia todo México. Amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México, hasta un próximo video.